ALERTA DE SPOILER, ESTE VIDEO CONTIENE SPOILER DEL MANGA DE KIMETSU NO YAIBA, MIRALO BAJO TU PROPIO RIESGO SOY MÁS ESPECIAL QUE TU, A DIFERENCIA DE TODOS APRENDE DE KAIGAKU, SE COMO MINISÍPULO MAYOR KAIGAKU, ODIABAS MIS AGAYAS Y YO TE DEVOLVÍ ESE ODIO, PERO REALMENTE TE RESPETABA DESDE EL FONDO DE MI CORAZÓN TRABAJASTE DURO Y FUISTE CONDUCIDO, SIEMPRE TE ESTABA MIRANDO DESDE ATRÁS TU ERAS ESPECIAL, ERAS TAN ESPECIAL EMPORTANTE COMO EL ABUELO ERA PARA MI PERO SUPONGO QUE EN ESO NO FUE SUFICIENTE, SIEMPRE HICISTE UN SONIDO DE INSATISFECHO LA CAJA DE FELICIDAD EN TU CORAZÓN ESTABA ABIERTA Y TU FELICIDAD SEGUÍA JOTEANDO TIENES QUE NOTARLO Y CERRARLO RÁPIDAMENTE O NUNCA QUEDARÁS SATISFECHO LO SIENTO ABUELO, AQUÍ ES DONDE NOS SEPARAMOS LO SIENTO HERMANO EL TODAVÍA TIENE FUERZA RESPIRACIÓN DE TRUENO, SÉTEMA POSTURA SÓS EL TRUENO YAMIANTE PERO YO, YO NO PUDE VER ESO, ESO FUE DEMASIADO RÁPIDO QUÉ CLASE DE POSTURA FUE ESA ESTA ANIMACIÓN FUE CREADA POR MASUMARU GRACIAS POR VER EL VIDEO FUE CHOPER FUE CHOPER FUE CHOPER